Yeah, David Logic, Rock Music, Anytime, man L, you ready now, man My sweet, my sweet, L, my sweet It's legal, it's tracking, nigga What it is, man L, sé que me despise a cabeza Mantengo el estilo, puta L, yo de mis suits Chequea mi suerte, chequea mi shirt Chequea mi pillan, nigga Estoy siendo como un tenista Yeah, chequea más suerte Como un tenista, baby girl Les gusta si es pinky, yellow or black Tengo mil sueltos que te van a gustar Más suerte de tenista, hay que enrofanadar Vestido en cada paso, no está nada mal Vivo los lacos, luzco con zapas blancas Vivo con rocks, siempre en la línea Defino en mi persona, y siempre en la misma No fake, bling, no me cuentes tu vida No fake, bitch, que sabes de mi vida Lo tengo en mis jeans, esa grupi quiere sucio Aunque yo esté clear Destino en cada gesto, esa chica es para mí Ya le gusta el kiss, sabe que a mí también Yeah, me dicen lo que opina y le encanta Masue Masue es de tenista, yeah, yeah, yeah Chequea Masue Tengo mis pens, tengo jerseys Dime cual prefieres Másue es de tenista, yeah, yeah, yeah Chequea Masue Tengo mis pens, tengo jerseys Dime cual prefieres Másue de tenista es Algodón y rombos Calla 32, jersey sobre los hombros Tengo distintos colores y diferentes tonos Real marrón, clásico otoño Baratos bullberries y caros fredberries Un rollo unicolor, viendo vuestro hating Yo soy para ti y el dinero para mí, baby De los pies a la cabeza, puse niggas, me chequean Luego lo intentan Modelo náutico y clásico como la vela Vengo de la calle, pero esto me supera Masue es de tenista, yeah, yeah, yeah Cuando no está con la raqueta, me laura en tren Con mi hype niggas Margo en los noventa, breaking back, back Vengo de los ochenta Masue es de tenista, yeah, yeah, yeah Chequea Masue Tengo mis pens, tengo jerseys Dime cual prefieres Masue es de tenista, yeah, yeah, yeah Chequea Masue Tengo mis pens, tengo jerseys Hey, dime cual prefieres Masue, 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 masue Yeah, 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 yeah Tequea Masue